Esto es un forro, esto es una mentira. Yo los huevos, los miro, los huevos chopados, los pavos. Diez carros que compro. Yo no soy farro, brother, que no te las van. Yo no soy farro, yo no te las... Yo no soy farro, te lo compro, te quito el negocio. Yo tengo dinero, igual, pero yo no soy farro. Men, pero... Porque en este espacio tú me has parado la cosa y tú me hagan de esa. Yo te voy a comprar 30 carros. No, 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 pero no, pero... 30 carros que compro. No, 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 no. No, te compro el negocio de las van y que dale de mí. No, pero este... Yo sé, men, yo sé, pero es que por lo que tú me digas, recuerda, no te pongo bravo, pero yo no puedo guiar. No, pero no, yo no te puedo guiar. A mí me hace falta más. Porque eso es música de oído. A mí me hace falta más. Y te asusta. Yo te voy a mentir. Y te asusta. No, mira. Te asusta. Mira, el tipo está patinando. A la gente no le gusta, a él, a él, a él, a él, a él, a él no le gusta que se busquen dinero. Mira. A la gente es increíble. Porque ese carro está regalado. Y después me lo vas. Oye, Marque, tengo que... Vámonos. Cuéntalo, déjamelo ahí, dale. Y ponlo de representante y déjame 10 de fondo. Déjame 10 de fondo y ponte de representante, dale. Déjame 10 de fondo. Dame licencia, yo quiero un plato de 5, mar. El lunes ven a puta y déjame 10 de fondo. Déjame 10 de fondo ahí. Sí, sí, déjame 10 de fondo ahí. Dale, déjame 10 de fondo ahí. Dale, dale. Dale, déjame 10, no infle. No infle. Dale, dale, que te vale. Que ven pa'l culumí, Tinto Jota. Tinto Jota. Dale. No, no hay lío, sí hay lío, pero ve vigilando, tú sabes. Yo no soy el dueño de la cuadra. Vigila, abre los ojos, si no veas los ojos abiertos, yo tengo un ojo pa'lá, me dicen el disco. Un ojo pa'lá, uno a la derecha, otro a la izquierda. Que si no me coge el camejo, ¿cómo te llamas el camejo, que hay alto, cómo? No, yo un dron en el aire. ¿Cómo es que tú te llamas? Sí, 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 sí. Me voy a tener que irme en uno, macho, para acá, a más gente, o para ir, para Flores. Padre, espera, no vayas a estar eso, los carros van a bajar ahora. Pero a mí no me importa, eso es lo que tú y yo los contros están en el aire. Pero no, pero ¿por qué tú quieres botar dinero? A mí me hace falta uno ahora mismo, ahora para ir a moverme, para hacer cosas. Ah, ya, pero yo, pero que más tú, que si tú sabes de carro, tú sabes que ese carro en ocho mil pesos está regalado, dos mil diecisiete. No, no está en precio. ¿No está en precio? El internet ahí está ahí, ha costado. Bueno, vamos a una cosa. Réntamelo una semana, te lo voy a dar en ciento veinte pesos a la semana, a ver si tú eres guapo. Yo quedo caro rentado. Pero cojones, si ciento veinte pesos no es nada serio. Si, si ahora regalas de cien a mi hermana, tú no dices que andas a pie, ya no andas a pie a hacer. Te dice y te contradice. Y me quieres dar de fondo, usted 500 depósitos como hace por la renta, lo valen ciento veinte a la semana. ¿Para qué tú quieres invertir un carro? Para andar tú, coger ese dinero, comprar y vender, va, 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 lucha. Tú no tienes más de diecisiete, va, 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 o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, se me está cajando. Men, tienes que ir allá arriba, al taller, tienes que ir allá arriba. Sí, pero no tengo nadie allá arriba, lo que estoy por la cerca. Ah, ya, la cincuenta y nueve, cero, cero, veintidós ha venido. Veintinueve, cincuenta y nueve, cero, cero, veintidós ha venido. Mira la dirección ahí. ¿Esto es el título? ¿Qué significa? ¿Dónde lo hice? Aquí en Copal yo soy un poco, el título, esto es pura venta. Aquí arriba, ¿y por qué aquí arriba? ¿Tú quieres aquí arriba eso? Están comprándolo mucho, mandarlo para Cuba, a ver. Ah, ya. El padre, él lo dice por aquí, en la computadora me lo dice. Me dice, ajá, y míralo aquí. Es rivir. ¿Por qué no me chapa ahí? Por rivir. Es rivir, eso es de nieve, que le cayó nieve. Pero que la me hizo y está ahí en el puntico. Yo tengo mi chapa ahí, que también. ¿Quién está ahí parqueado, Luis Ari? Yo con una buena amiga. Luis Ari, mira a él, este es ese aquí en el socio, eres tú. Dale, muérete, parquea a la parte. A veces yo viajo. A veces yo viajo por ahí, casi siempre me meto en mi viaje. Y yo te voy a dejar la chapa mía, si no quieres usarla. Para moverte. Pero si yo tengo. Te voy a dejar tu chapa mía. Yo tengo, claro, yo tengo. Pero a lo mejor te voy a hacer falta para moverte. No, 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 yo tengo guardada. ¿Y la otra dónde estaba? La otra en que estaba, la de... Pues yo tengo esa que tú querías. Ayer no, ayer no, ayer no, ayer no, ayer no. ¿Todo, tal vez? 17, ayer no. Uno que estaba chocando, me conviene el chocazo. Uno que estaba en la pinta de la ña, un pajazo. Y yo con todos los comienzos. ¿Dónde está esa área? ¿Qué él dice? Tiene una puerta así. ¿Eh? ¿Y tiene chapito? ¿Tiene chapito? ¿Y es el polio? Un seme, me da lo mismo el polio. Un seme, me da lo mismo el polio. Un seme, me da lo mismo el polio. ¡Ah! Acer, pero no, no, no. Eh, a ver, no, no. Si no es sport, dárselo. Si no es sport, dárselo. Pero es difícil. Es un, coño, entre leones, no. ¿Es sport y es ari? Ah, es sport. Men, compra la subasta. Tú eres loco, esto no es... Ni soy un seguro para venderte nada. Ni quiero, vete para comprar la subasta. Ya me tienes loco ya, te voy a botar de allí. Es un loco, coño, pero qué hace loco, a serio. Oye, negociante es el que negocia parejo. Tú vienes con una, con una chiva. Oye, ¿ya no tienes una vaca por esta chiva? Oye, no vengas que ya vas a perder tiempo. Claro, serio. Uno es ese, otro. Si no es sport, llévatelo, pero no puede ser sport. Dale, 17 no es sport, 8 o, dale. El que sea, se lo voy a dar. Dale. Que no sea sport. Tira, mándame fotos y el vino. No. Coño, estos negociantes piensan que uno es bobo, chico. Si yo fuera a gastar el dinero. Sí, a ser. Vienen con una chiva. Oye, tienes una vaca que me da por esta chiva, coño. Con un gorrión, oye, te lo cambio y pongo una paloma. Coño, men. Déjame vivir. No van a perder el tiempo. Yo cuando vengo de afuera, yo caliento. Vendo rápido dos o tres carros. Rápido. Cachete. Vendo. Vendo rápido. Vamos, que nos fuimos. Vamos, que nos fuimos. Ya, ya. Más parqueo, oye, Sari. Más parqueo. Y el Sion ese no se lo llevo, el 16. No se lo llevaron, no era rentado, se lo había llevado rentado cuando se iba a comprar. Lo cambió después. Lo cambió después, pero porque tiene algo, para... Pero qué cosita tiene. Pero el papel, ¿por qué no se lo metiste adentro, en la pizarra, para que el mecánico lo vea? Pero es que no sabemos nada, lo que tiene, para poderlo arreglar, ya si tienes la oportunidad, después se te olvida. Ya, ya se calienta. Ya, entonces, pero nadie lo sabe. Entonces, ahora, ¿cómo? Ya, entonces, míndelo para el taller, a lo mejor el termostato, a lo mejor el rayador, a lo mejor la cabeza ahí, a sabe Dios, lo que sea. ¿Tú vas a comprar o vas a rentar? Pero va, pero renta cuando se va a comprar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se está botando aceite? Ya, eso que lo metan para el taller. Por eso me lo dieron barato, la gente se cree que es eso, hay que tener el taller obligado. Vino un socio mío de Cuba, un resnier que me arreglaba carro moderno en Santa Fe, ¿tú lo conoces? ¿Quién? Tres miel. Ahí él me llamó. Ahí él vino, por aquí un chiquitico, tremendo mecánico, ese sí es mecánico. Lo que él es mecánico, bueno, pero lo que le falta es el que saque cuenta del tiempo. Entonces, él hace transmisiones de Nissan, es Nissan la especialidad de él. Pero no es como aquí, no. Aquí sí que si se equivoca, pierde. Fija, estoy esperándolo para hablar con él, porque eso, eso, que ahora voy a hablar con él, a la gente le va a gustar. Cuando él venga a hablar conmigo de Nissan, porque el negocio es el tiempo. ¿Entiendes? Es el tiempo lo que la gente tiene que coger la vuelta, no el dinero. A ver, échale el espejito para acá. ¿No es Sport? ¿Por qué? ¿No es Sport? No, si no es Sport, cogerlo. Lo que no tengo es tiempo, porque estoy aquí en mi live, con 70 gente ahí mirando. Si eso, para no perder esto, un momentico nada más, si es Sport o no es Sport, cogerle el bing y volverle a quitarle el dinero para allá. Ocho, y ya tiene plata y todo ya, para que le den el título en la mano ya. Ocho, oye, mi viejito Choba está grabado, te tengo grabado. Sí, yo estaba grabando cuando lo dijiste, no me enfre. Título limpio. ¿Limpio? Título limpio. Ese lo subastan creo que mañana. Mañana, mañana domingo, mañana no puede ser, no es mañana. No, o el lunes, trago un día y... Ajá, un día y pico, sí, el lunes. Un día y veintiuna horas, el pasado mañana, el lunes. Búscala ahora, mándame... Esto tú sabes, Norma Cuellar, Bruno Andrade. La posibilidad de que este carro tenga el motor sonando es bastante alta. Entonces tienes que comprarlo barato, y el motor lo hacen aquí cerquita. ¿Cuánto sale a hacer un motor normal? 1800. 1800. Con un medio de garantía o 60 días de garantía. Hay que sacar ahí. Dale. Ese es el... Y tiene garantía en el dealer también, el Hyundai 2.4 tiene garantía en el dealer. ¿Eso es como la compra? Yo si tiene... Eso es como jugar las casitas. Yo lo compro en mi mente con el motor jodido, aunque esté el motor bueno. Sí, ya. Ya yo en mi mente ya lo subo 1800. Y ya, yo lo cobro así. Y si viene eso, coronel. Si no viene, entonces ya... Yo no me decepciono. Bueno, ¿y qué podemos hacer con este motor? Marcarlo ahí para... Si eso le ponemos un prociadora, lo más que tú le vas a dar y me dejas el dinero. Y entonces le ofertamos... Lo que tú vas a decir, le vamos a ofertarle 3.000 pesos, vamos a ofertarle 3.000 pesos. Te voy a lavar. Ya, cogelo ahí. Ahora te lo he enseñado un caro. 500 depósitos, 200 a la semana. Y si lo quieres comprar igual, ese dinero que te devuelve, vaya, se te pone a la compra 15 días. No, no, aquí no viene ningún seguro. Aquí tiene que ponerle tu seguro. ¿Oí tú? No, no, aquí no, muchachos. Vienen las demandas y vienen las cosas y vienen los problemas. Si van a demandar, que te manden a ti, no. ¿Y cuál están disponibles? No, ahora ella te va a enseñar todo porque ella es la que más sabe porque está aquí afuera, ¿me entiendes? A lo mejor tiene uno vendido y yo no lo sé. Entonces yo no dejo. Hay que sacar carros. ¿Él quiere arrastrar un carrito? Venga. Claro, pero tengo que dar un carrito para rentar. Ya. Un poquito, venga. Ya. Viste como, viste el socio como me escondió la mano, todo tatuado. Si no es la mano, tiene que meterte en un tanque, tiene una cara de delincuente. Escondió la mano, consiguió con la mano. ¿Eh? Allá dentro, agua, agua. De verdad, me escondió la mano. No hace falta ni que escondas. Como quieras, si yo lo digo, viene de ti que yo ven directo para acá. La gente no quiere que tú te guste nada. Y está comprando en precio. Porque en la subasta ponte barca lo mismo porque hay una subasta parecida. El riesgo que aquí lo estás probando y la grúa y el fin de la subasta ya, te fuiste mil pesos. Y cuidado. Y cuidado. Es 14. Por un alto. Porque yo los carros no, yo los vendo. Y a mí no me importa. Una, lo tengo rentado a su tiempo. Es el carro no, ni tampoco. No, 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 eso háblalo con esa gente. Yo no veo tampoco, yo veo en un lado, pero si tengo gafas. Yo no creo que lo veo. No, 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 no. Por el Sport. Pero no es el 50 aniversario. No, venga, no. Es lo mismo que cambia en la ventana. Son nueve pa' los pa'. Dámelo nueve, vete echando, dale, dame los nueve, dame los nueve, y espera, pero llévate el carro ahora mismo, y espera el título, vamos, que nos fuimos nueve más, vamos, que cogimos nueve belugas en la mano, no, había empezó a tirar ese pelo a Ceres, oye, no, no, a Ceres empezó a tirar ese pelo a Ceres, entonces dame el dinero, ya, ya, no, los plásticos, ahí están los carros chocados, coge los que tú quieras, y ahora, y no para ese, para todo el que tú quieras, yo te lo regalo todo, Yo tengo carros chocados aquí, lo que quiero es suerte los nueve belugas allá, no los calientes que te maté, mira el belugas, mira el belugas, a ver, no es el belugas, es la fecha de, la fecha de que lo fabricaron, ellos se lo saben de memoria porque lo hacen todos los días, yo no, yo más o menos la vista, yo más o menos sé, y a mí no me preocupa, un poquito más, un poquito menos, porque los tardes no son de renta, ellos se fabricaron, del nueve al catorce, y lo dejaron de fabricar, ya eso no es cinco, ellos no lo hay, ni quince, ni seis, ni siete, el máximo es catorce, pero yo, no las tengo así, tan así, para mí es catorce, a mi mente, pero no te digo nada, te digo, porque no me puedo matar la lengua, diez no es, ni nueve tampoco, es para arriba, de doce, trece, catorce, es para arriba, porque yo, yo, en mi mente no tengo esos carros, y eso yo lo vendí hace años, yo estoy casi seguro que es catorce, pero no, no, no te puedo dar el, pero en la puerta está, en el bin, o dale los últimos seis del bin ahí, a cualquiera ahí, para que te lo pongan en el sistema, y el sistema te lo dice.